Muy buenas noches, Fernando Costa reasumió la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol. El tema más urgente es el arranque del trabajo de la selección que se daría entre jueves o viernes a orillas del lago Titicaca. Una vez que el amparo interpuesto por Robert Blanco salió a favor de Fernando Costa, está más tranquilo y vuelve al manejo administrativo de la Federación Boliviana de Fútbol. Estábamos atravesando un momento muy crítico dentro del fútbol nacional, dentro de la dirigencia también, dentro de este ejecutivo. Demasiada incertidumbre, demasiados impedimentos que han perjudicado no solo a la selección nacional, han perjudicado a la división profesional, han perjudicado a la división aficionada. Ahora apunta al trabajo de la verde que se alistará para los siguientes partidos por las eliminatorias mundialistas y la Copa América. Hasta el día de jueves, a más tarde de viernes, vamos a tener ya la convocatoria final. El trabajo se va a realizar en el lago Titicaca, se está concentrando en un hotel del lago Titicaca y las prácticas de la selección se van a realizar en el centro de alto rendimiento, que está concluyendo el Club Albuared y quienes gentilmente están proporcionando sus instalaciones de forma gratuita. César Farías continuará en sus funciones. El presidente reiteró que serán exigentes con los resultados.